Dos personas vivieron el peor momento de su vida luego de que tomaron un taxi en la zona T de la localidad de Chapinero. Una de las víctimas narra que pidieron un servicio por una aplicación, pero nunca llegó, por lo que decidieron tomarlo de la calle. Nunca pensaron que algo malo les fuera a pasar. Y saliendo a esperar el taxi se apareció otro y pues hizo como señas de estoy libre. No, pues la verdad sí también fue error mío, pero me subí al taxi, le indiqué hacia dónde me dirigía, cogió la ruta normal, por eso pues no vi nada sospechoso. Y ya a la altura de cierto trayecto, como unos 10 minutos que ya llevamos en el trayecto, aparecieron dos motos. Y como cuenta la víctima, dos motos los venían persiguiendo. De repente se bajaron unos hombres con armas blancas y abrieron las puertas donde estaban los dos pasajeros. Ahí comenzó la noche de terror. Y se bajaron los parrilleros, cada uno por cada lado ingresó al taxi y cada uno pues tenía cuchillos. Me amenazaron con arma blanca, siguieron, bueno, de una vez me pidieron pertenencias, celulares, para que desbloqueara pues las aplicaciones. Hicieron transferencias desde, mientras estábamos en movimiento en el vehículo. Los ladrones le decían palabras obscenas y los amenazaban con un cuchillo. Sin embargo, la persona asaltada se llenó de valor y logró dar aviso a las autoridades, quienes la alcanzaron a observar, que les estaban haciendo el paseo millonario. Pues obviamente todo el tiempo iba sometida, no podía ver por dónde iba, pero en un descuido de ellos, no sé cómo logré, alcé la cabeza y vi que iba sobre la calle 26, como a la altura del centro comercial Gran Estación. Ahí me sentí ubicada y alcanzo a ver como una luz de la sirena de una patrulla de policía y la verdad fue una reacción súper rápida la que tomé y me lancé por encima de como de los ladrones y empecé a pedirle auxilio al policía. La policía inició una persecución por varios sitios de Bogotá. A la víctima por poco la lanzan del taxi en movimiento. Ella logró que los ladrones la dejaran bajar con su acompañante. Se inició una persecución muy rápido, el taxi se fue a la huida a alta velocidad, yo me imagino que los policías mientras tanto iban como avisando del hecho y se fueron uniendo muchas patrullas de policía. La verdad perdí también la noción en ese momento de por dónde seguíamos, pero dos de estos ladrones se lanzaron a mitad del recorrido con todas las pertenencias. Finalmente la policía logró capturar a cuatro hombres con algunas pertenencias. Le recomendamos a las personas que posiblemente puedan reconocer a estas personas que hemos capturado, acercarse a la estación de policía de Ayuso Aguillo, solicitar la información correspondiente a sus datos personales para que puedan ser ampliadas más denuncias y poder nosotros sacar de circulación a estos delincuentes. Las víctimas estuvieron secuestradas por dos horas dentro del carro, mientras los ladrones desocuparon todas sus cuentas. Esta joven cuenta que tiene una incapacidad por 13 días producto de los golpes que le propinaron dentro del vehículo público. La suma que alcanzaron a hurtarle a estos pasajeros supera los 30 millones de pesos. Nos vamos para el barrio.